Hola amigos, mi nombre es Estefany López y primero que nada les quería agradecer muchísimo por todo el apoyo que me han brindado. En mi último video le quiero agradecer a toda la gente que le dio like, a toda la gente que comentaron. Desafortunadamente no he podido responderles a todos, pero sí estoy leyendo todos los comentarios. Muchas gracias por todos los mensajitos muy lindos. También gracias a David Gómez que me recomendó El Triste. El día de hoy se los voy a cantar, entonces espero que les guste. ¡Gracias! 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 Hoy quiero saborear mi dolor No olvido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy ganando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Muchas gracias 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 Gracias